Hoy es un día lluvioso en Monterrey. La ciudad adopta un ambiente diferente al clima seco y cálido que la caracteriza habitualmente. La verdad es que es un clima ideal para sentarse a dibujar un poco. Por lo general, cuando el clima está así, de alguna manera siento el ambiente un poco más inspirador, lo cual me parece perfecto para tomar mis herramientas de dibujo y trazar algunas líneas. Los estados de ánimo y el clima pueden tener una influencia significativa en la creatividad y la calidad del trabajo artístico. Y es que la relación entre el estado de ánimo, el clima y la creatividad es única para cada persona. Algunos encuentran inspiración en la melancolía, mientras que otros en momentos de alegría. La clave es estar consciente de cómo estos factores afectan tu proceso creativo y aprender a adaptarte y canalizar esas emociones en tu arte. ¿Te has dado cuenta de cómo las emociones influyen en tus trabajos? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Así que siéntete libre de comentar si así lo deseas. Si te gusta este contenido, no dudes en compartirlo con alguien a quien creas que le pueda gustar. Así nos ayudamos mutuamente. ¿Qué vas a dibujar hoy? Gracias por ver y escuchar. Soy Ebar. Hasta la próxima.